Ya estoy en Jicotepec, para sorpresa de nadie vine a correr el desafío en las nubes, ahorita estoy en una construcción abandonada, muy padre que está cerca de mi hotel y donde hay una iglesia, porque Puebla está lleno de iglesias y estoy muy emocionado, ahorita ya tengo mi kit de corredor, fuimos a la entrega de paquetes, fue una entrega de paquetes un poco diferente, porque había como cuatro puestos, muy poca gente porque el acceso está controlado por el COVID, pero bueno, son medidas de seguridad que tenemos que acatar para poder volver a las carreras con toda la seguridad posible, entonces por ahí todo bien, ahorita ya comí, ya preparé mis cosas, ya tengo casi todo listo creo, ahorita voy a darle otro check para ver que todo esté en orden, estoy muy feliz, estoy muy emocionado, ya he competido después del COVID en Cerro Rojo, en el ultratrail de Coahuila, pero desafío en las nubes y Jicotepec tiene algo, no sé qué tiene este lugar, que me siento muy tranquilo, o sea, todas las carreras me emociono y el día que no me emocione por una carrera lo voy a tirar a la basura, pero este lugar tiene ese no sé qué, que me siento muy emocionado, pero tranquilo, como en paz, o sea, más bien no estoy nervioso, sino que medio tengo idea de lo que va a pasar, pero a la vez no, porque estoy viendo que hubo unos cambios en la ruta, la salida ya no va a ser acá en el centro donde siempre, es por allá en la universidad y creo que en general hay otros cambios a la ruta de siempre, entonces mañana medio sé cómo es la ruta, pero también va a haber varias sorpresas y creo que eso es bueno, que haya cambios, que las cosas sean diferentes, que haya diferencias en la ruta respecto a otros años y todo esto suma para que desafíen las nubes 2021 post-COVID, vaya a ser una gran aventura. Aquí es donde en otros años era la meta, la expo, se ponían las tiendas, el pódium, había comercios por todos lados, pero ahorita se ve así, una calle abierta, la acabo de quitar porque si no van a atropellar, no podemos cruzar esta línea, generalmente aquí en la plaza se ponían comercios, hay unas estautas muy padres que no podemos ver y allá arriba, creo que se alcanza a ver, hay una cruz, ese mirador, ahí terminaba la carrera y bajábamos hasta acá al pueblo, pero ahorita no sé cómo va a ser el final de la carrera, estuve checando el mapa, pero no tengo mi computadora para verlo en satélite y darme una idea bien de cómo va a ser. Por el perfil de elevación, sé que la parte de en medio es parecida a la de otros años, pero además no tengo idea. No va a pasar, pero aquí se alcanza a ver uno de mis monumentos favoritos, son unas manos sosteniendo granos de café, porque Jicotepec, una de sus principales exportaciones, es el café, es el producto interno, entonces aquí le rinden mucho culto, pero bueno, desgraciadamente esta parte de la plaza está totalmente cerrada al acceso. Esto es algo que me gusta mucho de Jicotepec, por todo el centro hay estatuas de personas, actividades icónicas de la ciudad, por ejemplo este de las vendedoras de gorditas, rostros que esconde la niebla. Porque aquí en Jicotepec es muy común la niebla, ahorita no hay, pero vean todas las nubes que están por allá, entonces aquí a pérdida de temperatura desciende un par de grados y sube un poco la humedad, todo se llena de niebla, de hecho el lema de la ciudad es que si no te gusta el clima, regreses en 15 minutos, entonces es un clima muy cambiante, lo que lo hace muy interesante para correr. Más estatuas, estas dice que son el juego, porque aquí hay un parque donde hay niños jugando. ¿Tendrán alguna historia de fantasmas estas estatuas? Ahora vamos a la habitación a hacer el último check de mi material para correr mañana. Cuando viajé al Cerro Rojo me enfermé del estómago, entonces ya mejor me traje una hielera con lo que voy a comer antes de la carrera. Ya después me voy a atascar de chicharrón, pero mientras esto va a ser mi cero sándwich de jamón serrano con queso, mayonesa y mostaza. Ok, todo esto lo tengo que cargar en mi cuerpo. Vamos a empezar por la mochila. Es el Ultra Set de 8 litros. Estaba entre esta o la de 5, pero esta es mucho más fresca y liviana. De geles llevo estos de Energy Up, es una marca mexicana que voy a probar. Y los siempre confiables, Hammer. Llevo 5 de este lado, 5 de este lado, yo creo hacer como unas 10 horas. Una botella de agua, una de isotónico que voy rellenando. Esta la llevo atrás por si de repente siento que va a faltar de un agua hasta otro. En Coahuila ya vi el pedo que es quedarme sin agua y no me vuelve a pasar. El Quiver para llevar el bastón de la cámara. Llevo esta GoPro, la 9. Creo que no se las había presumido, pero bueno, se va a grabar en Hero 9 en 4K. Manto de emergencia, obligatoria. Kit con venda, suero, mis medicinas de la alergia y cosas así. Esto va aquí atrás. El número, muy importante. Aquí tenemos la altimetría. Va a estar interesante la carrera. Don't panic. You know. Dos cubrebocas, porque reglamentario, Alka-Seltzer Boost. O sea, Alka-Seltzer con cafeína, por si algo no me cae bien al estómago. El frontal, que yo creo que lo voy a usar las primeras dos horas, porque la carrera empieza a las 5 de la mañana. Una visera para cuando nos toque sol. Estos calcetines de microfibra muy cómodos. Muñequera para el sudor de Compresport. Mallas. Rompevientos de Salomon. No creo usarlo, porque el clima está medio caluroso o húmedo, pero prefiero traerlo y no usarlo, que necesitarlo y no cargarlo. Además, lo hago bolita y no pesa nada. Son como menos de 50 gramos. Esta playera de Salomon, que me gusta mucho porque tiene un zipper para ventilación. Es muy cómoda. Y mi pieza favorita del equipo de este Ultra, los S-Lab Ultra 3. Cuando salga este video ya vieron la revisión. Este modelo lo estuve esperando mucho tiempo. Y estoy seguro que este es el modelo indicado para esta carrera. Taco medio, mucha comodidad y pensado para cualquier tipo de terreno. Todo esto va a ir sobre mí para Desafío en las Nubes 2021. Y ahora sí, con todos mis tiliches listos, es hora de prepararme para dormir, porque mañana hay que cruzar esa meta de desafío en las nubes. No sé qué va a pasar. Cuando llegué, venía muy confiado porque ya conozco la ruta, ya me sé la carrera, ya la puedo hacer con los ojos cerrados. Pero esta serie de cambios va a hacer que mañana, 2 de octubre, sea un día inolvidable. Es un muy mal chiste que espero nadie haya entendido. Pero hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz. Corre, corre, corre en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video con el documental de carrera de desafío en las nubes. 63 kilómetros con 3,600 metros de desnivel positivo. Una de las carreras de montaña más duras que tiene México. Pero también una de las más divertidas. Y recuerda, no te asustes.